¿Qué pasa con el arbolado? La antigüedad que trae problemas de raíces, problemas de ramas rotas, entonces nosotros por ejemplo este año, no haciéndole caso a la ley 9004 de la provincia que protege el arbolado público, pero hemos hecho bastante trabajo de poda, digamos una poda más corta de altura que otras veces habitual, ¿no es cierto? Por ejemplo solicitamos a Medio Ambiente la poda de los plátanos de la avenida 16, ¿no es cierto? Que se hizo, eso fue un trabajo, bueno, que si bien eso, ¿no es cierto? Daba mucha sombra y todo, pero bueno, ocasionaba muchos problemas con el tema de la alergia y todo eso. Esas plantas todavía nos siguen ocasionando un problema de raíces, son plantas grandes. Bueno, nosotros teníamos un plan de recambio en 4 años, eso todavía la verdad que estamos en deuda con los vecinos porque la vemos tan linda los plátanos ahora, que han, viste, una planta de tantos años con mucha fuerza y el rebrote fue espectacular. El tema es, ¿de qué especie el plan de recambio también? Porque vos decís, bueno, encara un plan de recambio, pero ¿cuál sería la especie? Y mira, la especie, o sea, si uno quiere buena sombra y alta, o sea, siempre está compensado. O sea, un árbol grande necesita muchas raíces porque si no se caería. O sea, que entonces, ¿qué pasa? Tenemos que elegir una especie de menor porte, o sea, o mediana, ¿no es cierto? Si vos querés plantar un árbol chico, podés plantar un crespón, ¿no es cierto? Un crespón es lo que hay habitualmente algunos desparramados por la ciudad o en la avenida 16, 18, en el centro de la avenida, que es un árbol chico. Si bien tiene otra característica ese árbol, que por ahí embellece un poco la ciudad, porque es un árbol que prácticamente florece todo el año, ¿no es cierto? Eso es, nos da un poco de sombra y algo de belleza en la ciudad. Pero al lado de otros árboles, poca sombra. Al lado de otros árboles, poca sombra. Lo que pasa que, bueno, ese árbol no rompe raíces, no llega a la altura de las líneas de los cables. Entonces, bueno, pero de todas maneras estamos haciendo el recambio, o sea, de los famosos fresnos, que fue el caballito de batalla de toda la vida, de las municipalidades, por acer. O sea, el acer es una especie que viene mucho más chica, entonces estamos haciendo recambio por eso. ¿Qué experiencia de los fresnos fue relativa, digamos, me querés decir? La experiencia de los fresnos, o sea, hace 20 años atrás, por ejemplo, bueno, yo en diciembre, hace 30 años que estoy en la municipalidad, y siempre trabajé en el tema arbolado público y después en algunas cosas más. Pero antes, relativamente, el fresno era un árbol lento, de crecimiento lento. Bueno, cuando fueron cambiando todo, o sea, las temperaturas y las grandes lluvias, como que ahora hay fresnos que han desarrollado, pero mucho más grandes de lo habitual. Y entonces, esos son los que están trayendo problemas, ¿no es cierto?, de raíces. Y bueno, aparentemente, o sea, por la... ¿Ustedes hicieron fresnos en la avenida 21, por ejemplo? No, la avenida 21 son lapachos. Lapachos. Son lapachos. También es un árbol de menor porte, pero que tiene sus problemas con raíces también. Nosotros en la avenida 17, por ejemplo, desde la terminal hasta la ruta, tenemos lapacho y jacarandá. Jacarandá. También son árboles de... El lapacho es de menor porte, pero también es bastante, digamos, agresivo con el tema de raíces, hacia las veredas, todo ese caso. Los jacarandá son de mayor porte y también agresivo el tema de raíces. O sea, es... Dentro de la ciudad, digamos, como que es medio difícil, digamos. ¿Y fresnos? ¿Dónde están los fresnos característicos? Fresnos son los... Por lo general hay el 90% de fresnos en la ciudad, porque... Años anteriores el fresno era el árbol que proveía la provincia, era el de... Hoy por hoy a lo mejor un fresno vale 100 pesos, un lapacho vale 200. Acá en las 5 vemos fresnos, estos que tenemos aquí en frente de la maestranza, ¿son fresnos? Son todos fresnos. Aquellos de aquel lado son todos fresnos. Los que están ahí por la salida del camino al cementerio también son fresnos. O sea, entonces, bueno, estamos tratando de... Por ejemplo, en la calle 20 y en la 21 pusimos lapacho. ¿Qué hicimos? Hicimos... Pusimos un tambor de plástico para que las raíces, la parte superior, digamos, no incida directamente sobre las veredas, que vayan para abajo. ¿Y el resultado? Medianamente sí, en parte sí, en parte no. Te explico por qué. El tacho en parte se bajó, digamos, solo por la tierra suelta o las lluvias. Entonces, ¿qué pasa? Si el tacho está muy bajo, la raíz hace efecto maceta, que se llama. Empieza a girar alrededor, dentro del tacho gira alrededor. ¿Qué pasa con eso? Cuando hay... El árbol sigue desarrollando la copa. Entonces, cuando llueve mucho, como tuvimos ahora estos períodos, en la 21 tuvimos algunos problemas que el árbol se inclina, digamos, porque le faltan las raíces de anclaje. O sea, es un trabajo que hay que hacerlo con mucho cuidado, porque solamente los primeros 40 o 50 centímetros tendría que estar el tacho. Y después, por abajo ya tiene que tener el espacio para que la raíz, digamos, se desarrolle para que el árbol no se caiga. Bueno, a ver, y como otro tema puntual que siempre plantean los vecinos es la problemática de árboles que para ellos cumplieron un ciclo, que este árbol está enfermo, que hay que sacarlo, que tiene peligro de caerse. ¿Cómo se procede ante eso? Porque no es tan fácil el recambio del arbolado. Bueno, yo te comentaba anteriormente que nosotros antes no hacíamos poda, digamos, severa de bajar de copa. Entonces, por ejemplo, la semana pasada también fui a ver dos árboles que estaban, digamos, en condiciones, como vos decís. Entonces, bueno, en ese caso estamos haciendo una reducción bastante importante de la copa. Ahora, esos árboles que quedaron bajos, hay árboles que tienen, suponete... Y el recambio total no es tan fácil, el recambio, digamos. Y el recambio total no es tan fácil, porque un árbol, viste, no viene de un día para el otro. O sea... El permiso, dice yo, si no me lo sacan, lo saco. No, no es tan fácil. O sea, si vos hablás medio ambiente, nadie pone la firma de que vos hagas un recambio total. Por eso te autorizan a lo mejor en cuatro años un 20% de la cantidad que vos planificaste cambiar. No vamos, no, te van a decir, bueno, cambiar el 20% de los árboles de las parejas. O sea, nosotros hicimos, por ejemplo, el plan de recambio de la avenida 16, nos autorizaron eso en cuatro años, que son 120 árboles. O sea, ahí tenemos 120 árboles en esa avenida. Entonces, ellos nos autorizaron a hacer un plan de recambio en cuatro años. Pero bueno, estamos viendo también ahora qué hacer con esos árboles, ¿no? Los que están más problemáticos, que rompen la vereda, que ocasionan problemas y todo eso, bueno. Rosario tiene otra, digamos, tiene otra, digamos, ellos trabajan de otra manera. O sea, si el vecino reclama, van, cortan y hacen la vereda ellos. O sea, no, digamos, como que no cambian el árbol. Reparan la vereda las veces que sea necesario, ¿viste? Bueno, eso nosotros lo estuvimos charlando en obras públicas y estábamos viendo también, o sea, porque por ahí un vecino viene y me dice, mirá, pero la vereda me cuesta 10.000 pesos, ¿viste? Que hoy por hoy todo cuesta. Entonces, bueno, la alternativa también es decidirnos nosotros a colaborar. Muchas veces colaboramos con el vecino, con el material, el vecino pone la mano de obra. Y si no, bueno, tomar, digamos, la iniciativa nuestra de reparar las veredas, ¿viste? Pero bueno, de todas maneras, siempre los vecinos llaman y tratamos de darle una respuesta. ¿Los problemas en la vivienda son los menos? Porque a veces hubo casos de que las raíces se internaban mucho hacia la vivienda. Son los menos, pero hubo. Hubo problemas, o sea, de que la raíz por ahí, mueve alguna vereda o más de todo algún piso, ¿no es cierto? ¿Algún piso? Sí, mueve. O sea, estamos abiertos al diálogo y tratar de buscarle la solución entre todos. Con la EPE, que siempre era el problema que teníamos, bueno, este año hicimos... Han acordado. Hemos acordado, hemos trabajado bastante y la EPE también está cumpliendo con lo pactado, lo que prometieron, que es el recambio del cableado. O sea, ellos ya tienen bastante cantidad de cable preensamblado, que si bien hay que cuidarlo, porque el roce de las ramas lo termina desgastando al cable, pero no es un peligro inminente, como era el cable de línea abierta, que se caía, cortaba y por ahí cae un cable con corriente a la vía pública, ¿no es cierto? Bien. Y la última es, yo recordaba alguna publicación, algún recorte de diario, sobre un árbol de Asia con muchos beneficios. Lo probaron aquí en la zona. ¿Ustedes tuvieron alguna chance de ver esa especie? ¿Un Kiri? Un Kiri, me salgo. Yo escuché el otro día y bueno, en esportivo, una persona que se llamaba, porque ya falleció, Jorge Astegiano, había tenido la mala suerte que el hijo había muerto en un accidente de tránsito, y él había conseguido un Kiri y lo habíamos plantado en esportivo, ahí en la zona de la entrada. Tendría que ver a ver si ese árbol todavía existe, pero es el único árbol que yo conocí, que estaba plantado en las parejas, el Kiri. Y no tenés tantas referencias para decirme, ¿puede funcionar o no? Ah, no, no, eso de como vos decís, viste, en forma para remedio, esas cosas, no sé, viste. El otro día, por ejemplo, leí en internet que las hojas de mango son buenas para los diabéticos. Digo, bueno, voy a tratar de conseguir hojas de mango en misiones corrientes y voy a probar, yo que tengo un poco de diabetes, a ver si es cierto, viste, para hacer los TED con la hoja de mango. Pero bueno, son cosas que por ahí son relativas, viste, no sé. Y bueno, y ahora ya nos estamos acercando a mayo, junio, así que bueno, va a volver la época de recambio. Así que todo aquel que tenga inquietud, especialmente también hay gente de los barrios nuevos, que por ahí falta, falta cantidad de árboles, vamos a tratar de reponer esos árboles, ¿no es cierto? Ahora cuando sea la época, digamos, de recambio, ahora en medio de invierno. ¿Tienen alguna especie de ustedes elegida, digamos? Aparte de seguir con el láser. El láser, bueno, y si no, si es alguna cortada muy chica, de espacio verde muy chico, bueno, trataremos de poner que respone. La otra especie que no levanta tanto la vereda es el libustro disciplinado, pero cuando hay una calle chica, ese árbol no tira las hojas, no es de hoja caduca, es de hoja perenne, y en el invierno provoca humedad en las veredas. O sea, hay lugares, Villa Loíza, tiene toda esa especie, yo fui el otro día, bueno, viste, te da lástima porque lo han mochado, lo han podado esos árboles, porque dice que tenían problemas de resbalar la gente en las veredas, en el invierno. Bueno, esos árboles ahora están muy podados, viste, o sea que, bueno, hay que buscarle las maneras. El láser, ¿dónde está colocado para...? Tenemos la avenida 18 y vamos poniendo sueltos, donde saco un fresno, pongo un asa. O sea, dentro... ¿Hace alguna flor en especial para que la gente se ubique? No. Realmente que en el invierno toma un color rojizo la hoja, pero no, no, es un árbol de sombra, digamos, directamente, y vamos a ver, ojalá tengamos suerte, ¿no?, con eso. Espectacular explicación, Jorge, vemos que lo que sí en resumen, hay variados árboles en toda la ciudad, no es que, digamos, predomina alguno, fueron rotando, digamos, predomina el fresno, pero hay variados. Sí, sí, hay, hay variados, pero claro, no hay muchas especies, viste, como para, digamos, elegir. La mayoría de las especies son grandes, viste, entonces, bueno, qué sé yo, hay que terminar, si no lo que te decía antes, los crespones, los ligustros, que son árboles de menor porte. Gracias.